Es que, si la metemos más arriba, yo no... ¿Qué? Es que vamos a estar abajo. Ah, no, 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 ya pico la pido. Bueno, bueno. Sí. O no, igual. Entonces tiene que ir la máxima, poquito para arriba. Porque si yo, cuando hay claros como estos, el rotor... es que todo es para cada suelante. Es para... El rotor no le queda así. ¡Eco! Entonces... Gracias por ver el video.